En los últimos días, nuevamente ha estado en los medios de comunicación el caso del asesinato del joven Vladimir La Antigua Valdera, donde el pasado fin de semana fue apresado un joven para ser investigado, quien posteriormente denunció maltrato y un plan para involucrar a miembros del Falpo. Ante las supuestas pretensiones de la Fiscalía de Duarte, criticaron la falta de investigación en el hecho donde falleció Valdera. Mira, queda evidenciado con esas declaraciones temerarias, irresponsables del Fiscal Reyes y Victoria. Él acusa al Falpo de terror, de implementar el terror, y queda evidenciado que por eso matan al compañero Vladi. Esa es la actitud de este gobierno, de esa Fiscalía, de ese Fiscal, de acusar a todo aquel que reclama un derecho o exige mejores condiciones de vida, tirarlo de terrorista y por eso lo matan. Como también tienen los planes de matar al compañero Joel Martínez, nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a fijar posiciones nosotros en los próximos días sobre esas declaraciones y la actitud que ha tomado ese fiscal en contra del Falpo, en contra de la lucha, en contra de hacer justicia, no solo en el caso de Vladi, en más de 30 casos que hay en San Francisco de Macorís. Familiares de Vladimir se pronunciaron al respecto y afirma no se prestarán al juego del fiscal Reyes-Victorio. Hay que decir que ha sido una investigación que ellos supuestamente realizaron totalmente amañada, cargada de mentiras, y entre ellos hay muchas interrogantes. Por ejemplo, los testigos, las personas que estuvieron en el lugar del hecho, ellos dieron la versión y la declaración. Sin embargo, Reyes-Victorio nos dijo a nosotros, en su despacho, de que no había ningún testigo del caso. Donde yo, por ejemplo, soy personas, me dieron su testimonio y afirmaron de que ciertamente fue un disparo de la policía que cegó la vida de nuestro hermano. Y, sin embargo, el fiscal Reyes-Victorio ha querido jugar con la dignidad de nuestra familia y ensuciar la imagen de nuestro hermano. Ha tratado de buscar la mil y una, pero estaremos ya en pie de lucha, porque a nosotros hay que darnos una explicación contundente de lo que pasó y nosotros no vamos a descansar hasta ver a la persona que mató a nuestro hermano en la cárcel. Hasta el momento ha sido imposible tener declaraciones del fiscal Reyes-Victorio a medios locales. Sin embargo, hoy viernes ofreció algunos detalles del hecho a un medio de la ciudad de Santiago, donde expresó lo siguiente. Esa persona fue detenida el fin de semana por operativo, por mandato de la Policía Nacional y despachado el dominio. Enseguida. Posteriormente, se determinó que él estaba el día que murió Vladimir y en ese sentido fue entrevistado. Pero lo más importante es que él negó que era miembro de FACU, en una entrevista. Y seríamos nosotros incapaces de hacer algo así, de apresar a una persona y obligarlo a que se refiera a algo en particular. Nosotros tenemos una investigación abierta con una muerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el FACU se maneja con mentiras y con terror. El FACU cree que con la violencia se va a resolver la situación y no es así. Todas las personas que son entrevistadas, ellos la intercetan, no quieren que vayan a la fiscalía. Entonces, se están impidiendo que se haga la investigación. En ITN, Joanny Pauli.